En 2021, disfrutemos de las vacaciones, del sol, la playa, la naturaleza, disfrutemos con la familia, con los amigos, o los vecinos, disfrutemos del viaje, el paisaje, pero sin correr. Disfrutemos el verano en familia, y con seguridad, no serás parte de las estadísticas, protege a los tuyos, ¡protegámonos todos y todas!